Es un año fantástico para mí en todos los niveles. Creo que a nivel deportivo he podido ganar un título, he podido seguir creciendo como jugador y a nivel personal he podido seguir disfrutando de una ciudad como Londres. Me levanto sobre las 9 menos cuarto, acudo a la ciudad deportiva que está más o menos a media hora de mi casa y allí la verdad que tenemos todo tipo de facilidades porque desayuno allí, entreno allí, hago clase de inglés allí, también como así que cuando vuelvo a casa son alrededor de las 4 de la tarde. Seguir mejorando y creciendo, creo que todavía me he conseguido un jugador joven y lo que quiero es seguir mejorando seguir disfrutando de la liga inglesa y seguir siendo feliz en Londres. Desde el primer día el trato ha sido fantástico, ya conocí a toda la gente de Adidas desde hace mucho tiempo y bueno, ha sido fenomenal y estoy muy contento la verdad. En el vídeo se puede ver cómo nos tiraban pintura por encima, que estaba fría, a medida que pasaba el tiempo se iba congelando más y era difícil, pero bueno, creo que quedó muy bien y el resultado creo que fue muy bonito y la camiseta ha tenido éxito. Nunca, nunca había estado en Brasil. Me dejaría guiar por David Luiz, Óscar y Ramírez, que son mis compañeros en el Chelsea y me han dicho que hay muchos sitios muy bonitos aquí en Brasil. Debuté en la selección con el seis porque no estaba Andrés ese día y a los pocos partidos quedaba libre el trece, lo cogí y marqué gol en ese partido así que me siguió dando suerte, seguí marcando dos o tres partidos seguidos y me quedé con él. Suelo entrar con el pie derecho al terreno de juego siempre. Pues aquí en la selección escuchamos lo que quiere Sergio Ramos, que es el que pone la música en el vestuario, suelo poner, ahora que estamos en Brasil, pone música así como de salsa, samba y demás y no está mal para despertar. Las horas previas se viven con ganas de que llegue ya el partido. Creo que tiene una selección con una mezcla de jugadores veteranos y con experiencia como por ejemplo Forlán y jugadores jóvenes pero muy contrastados como Cavani o como Luis Suárez. Para mí desde luego son una de las más difíciles. Ojalá, me gustaría, lo importante es que ganemos pero me gustaría. Lo primero que gracias por el apoyo que recibimos desde allí y que sigan detrás de nosotros. Si luchamos podemos perder, si no lo hacemos estamos perdidos. Vamos España, sigamos viviendo este sueño y escribiendo con letras de oro nuestra historia. 46 millones de corazones lucharemos juntos por conseguirlo. Vamos.